Hola que tal amigos que siguen nuestra página miren el día de hoy decidimos hacer este vídeo para complementar un videito que subimos hace unos días explicábamos la cantidad de agua que debe de consumir un bovino al día decíamos que un bovino tiene que consumir diariamente 80 litros tiene que tener disponibles diariamente 80 litros de agua pero además si se trata de una vaca que produce leche debe tener disponibles 5 litros de agua por cada litro de leche que produce por ejemplo una vaca que produce 10 litros tiene que tener disponibles 50 litros extra pero además también si estamos en temporada crítica es decir en temporada de seca donde el pasto, las plantas no contienen mucha agua entonces tenemos que sumarle el 20% más del total de la cantidad de agua que este bovino consume si estamos hablando de una vaca, por ejemplo una vaca lechera en temporada crítica una vaca que produce 10 litros pues estaríamos hablando de que son 80 más 50 pues son 130 y si a eso le sumamos el 20% estamos hablando de 156 litros de agua que le tenemos que proveer diariamente a esta vaca en específico 156 litros de agua entonces otra de las cosas bien importantes de las que hablábamos era de que es importante que el agua esté dentro del potrero que el agua la tengan disponible dentro del potrero ¿por qué? porque los animales si no tienen el agua dentro del potrero no consumen agua o no consumen la cantidad de agua que necesitan es decir los periodos en los que se acercan a consumir agua son más largos que si la tienen dentro del potrero cuando las vacas tienen la tina disponible como por ejemplo aquí lo podemos ver en este caso está ahí, aquí podemos ver nuestro hilo eléctrico que en este momento no tiene corriente y este es el departamento en el que se encuentran ahorita las vacas y aquí tienen disponible el agua cuando tienen disponible el agua entonces están viniendo constantemente a tomar agua y vienen de una en una pero si la tienen lejos vienen en grupos y vienen una, dos o tres veces al día solamente y esto obviamente perjudica el proceso nutritivo del animal porque hay que recordar que el rumen no es otra cosa más que un caldo de pasto y si no tiene agua pues no puede llevar a cabo el metabolismo como debe de ser y bueno ya nada más para terminar algo más que les quiero explicar es el tema de los bebederos el doctor Piñeiro dice que un vaso un vaso es un contenedor que tiene 50 centímetros de perímetro y que este alcanza para 30 animales obviamente esto en cantidades grandes porque si tú le pones pues un bebedero de 50 centímetros de perímetro si te ha gustado este vídeo te invitamos a seguir nuestra página donde encontrarás más contenido de cómo hacer tu ganadería verdaderamente rentable y al mismo tiempo contribuir al cuidado del planeta hashtag yo también regenero rancho el esfuerzo rancho el esfuerzo